... ¿Cuántos, en tu opinión, van a ir al cielo cuando mueran? ¿Muchos o pocos? Yo creo que pocos, ¿no? Sí Y mi pregunta es, ¿por qué? Ajá ¿Por qué? Porque para ir allí hay que ser bueno, ¿no? Yo creo Para ir al cielo hay que ser buena persona Muy bien, hay que ser bueno Hay pocos buenos, entonces no... Hay pocos buenos Y mi pregunta sería, ¿dentro de esos pocos que van al cielo, irías tú? No, yo no sé, la verdad, no, no sé ¿No sabes o no vas? Yo creo que no se sabe esto Bueno, yo creo que sí, pero porque nuestra conciencia no lo dice, ¿vale? Nuestra conciencia nos habla, entonces tu conciencia Mi pregunta es, según tu conciencia, ¿cómo te sientes tú? ¿Crees que vas a entrar al cielo cuando mueras? Porque soy bueno, sí Porque eres bueno Sí Ahora, ¿sabías que vamos a estar todos en un juicio final, no? Sí ¿Has escuchado del juicio final? Sí En ese juicio se abrirán los libros, cada uno tenemos un libro, ¿sabías? Ajá ¿Un libro? Sí ¿De qué? De tu vida Todo lo que has hecho Ah, vale Todo lo que has dicho Sí En público y en secreto está escrito en un libro, ¿sabías? Sí Ese día de tu juicio, te presentarás delante de Dios, tu Creador y te juzgará de acuerdo a lo que tú has hecho y lo que has dicho, ¿correcto? Sí Pues imagínate que murieses hoy, ¿ok? Sí Balaji, Balaji Sí, 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 Balaji Te mueres hoy y te presentas delante de Dios y se abrirá tu libro y te va a juzgar Dios de acuerdo a lo que has hecho y de acuerdo a su ley ¿Has escuchado sobre la ley de Dios? Sí ¿Sabes cuál es la ley de Dios? Si ha hecho malo, te juzga malo, ¿no? Si ha hecho bueno, también te juzga bueno, yo creo Pero ¿alguna de las leyes de Dios te la sabes? No, ¿cuál es? Como no matarás Yo nunca he matado, él no va a matar No, no, pero sabías que hay leyes, ¿no? ¿Las has escuchado? No matarás, no mentirás, no robarás Sí Sí, si las he escuchado, ok Claro Pues te va a juzgar de acuerdo a esa ley, porque está escrita en tu corazón Ahora Balaji te va a juzgar y va a decir, Balaji, este es tu día de juicio y esto es lo que has hecho Y salen las leyes de Dios y dice, mi ley decía, no mentirás Imagínate que un ángel saca todas las cosas que tú has dicho Te diría, tal vez, Balaji, ¿has mentido alguna vez en tu vida? Yo claro, yo he mentido, sí Entonces, ¿serías culpable o inocente de quebrantar esa ley? Será culpable, yo creo ¿Hay otra ley que dice no robarás? Bueno, robar, nunca robar, esto sí Vale, robar es también coger lo que no es nuestro Pero también es, por ejemplo, entrar al metro sin pagar Comprar, tener piratería No declarar impuestos Coger las cosas del curro y tenerlas en tu casa Las cosas que te han prestado y no devolverlas Todo eso se llama robo ¿Has robado alguna vez? No Nada Nunca has cogido, ni de niño Ni los dulces del compañero de ahí Bueno, este ya no me acordes, pero... Y copiar en un examen en la escuela Eso sí También eso es robo Es robar la idea del otro Ya, ya, ya Entonces, ¿serías culpable o inocente? Culpable también, yo creo Hay otra ley que dice no matarás Y no se refiere solo a quitarle la vida física a alguien Sino odiar, guardar rencor Hablar mal de una persona a su espalda Eso es matar su reputación ¿Has matado alguna vez en tu vida, Balayi? No Yo no odio nada, de verdad ¿Has guardado rencor contra nadie? No ¿Nadie te ha dañado? Hombre, eso sí, la gente sí La gente siempre no... Si no odia nada, la gente te odia, yo creo ¿Pero tú? No ¿Nunca le has guardado rencor a nadie? Nada Hay otra ley que dice no adulteraras Que no se refiere a que te acuestes con la mujer Que no es tu esposa, sino... Esto sí, yo... Hasta hoy Esto no... Yo sí Sí que... Yo tengo mujer que no es ni mujer No está casado Entonces has adulterado Ya ¿Sería culpable o inocente? Yo creo que es culpable también Hay otra ley que dice honrarás a tus padres Obedecerlos siempre ¿Los has obedecido siempre? Mi padre ya está muerto, no... ¿Cuando estaba vivo? No No, yo nunca he hecho nada de daño No, daño no Solamente es desobediencia Cuando no les hemos obedecido Cuando nos han pedido Ah, fue algo que no... Porque no lo hicimos Esto sí, yo lo he hecho mucho Tú vayas ahí, tú fuiste ahí Sí, sí, esto sí ¿Serías culpable o inocente? Culpable, sí Ahora Balaji Esa es la ley de Dios, ¿vale? No la escribí yo, la escribió Dios Y él dijo que el que rompe su ley No podrá entrar al cielo Entonces ese día Tú serás juzgado de acuerdo a su ley Y de acuerdo a lo que has hecho Tú ya me confesaste algo Pero el que lo sabe todo Es Dios porque conoce tu corazón Ya, ya, yo sabe todo Exactamente Entonces, de acuerdo a su ley Y porque tú te has confesado culpable Entonces no entrarías al cielo Si no entras al cielo Porque los culpables no entramos al cielo Porque estamos manchados Entonces, ¿a dónde irías? El infierno, ¿no? Yo no sé ¿Sí? Ah Yo creo que voy para eso yo, sí ¿Has escuchado sobre el infierno? Sí ¿Sabes cómo es? Es malo, ¿no? Yo creo Es malo Es un lugar de tormento De fuego De sufrimiento eterno Sí Es un lugar donde tendremos deseos Y no podremos saciarlos Tendremos sed y no podremos saciarla Tendremos hambre No podremos saciarla Eso Jesucristo lo describió ¿Cómo hacer para evitar esto? ¿Cómo hacer para evitarlo? Vale Hace más de dos mil años, Balayi Sí Un hombre Perfecto Vino Y vivió Como ni tú ni yo hemos vivido Sin mentir Sin robar Sin adulterar ¿Vale? Y después de vivir 33 años de una manera perfecta Decidió morir en una cruz Por ti Y por mí Y por toda la humanidad Vale Y ese hombre que se derramó en una cruz No sé si has visto alguna de las películas de la pasión Donde está Jesucristo cargando una cruz Llevándola Subiéndose a ella Siendo destrozado hasta la muerte Llevando un castigo pero que no merecía Ese lo merecíamos nosotros ¿Vale? Ese es Jesucristo Él dijo que Él era el Hijo de Dios Él dijo que Él era el camino, la verdad y la vida Y Balayi El mensaje que Él nos dio es el siguiente Si lo quieres escuchar te lo digo Vale, dime Último ya, ¿no? Dime así Sí El mensaje es Si tú quieres Cuando mueras No ir al infierno sino al cielo Él es el camino Y lo que tendrías que hacer para ir al cielo Y vivir aquí en la tierra en paz con Dios Es pedirle perdón Por cada pecado que has hecho Y no solamente pedirle perdón También te está pidiendo Que cambies tu dirección Que en lugar de seguir adulterando Te pongas bien Con esa mujer Que en lugar de mentir más Dejes de hacerlo Que si hay algo que sabes que no está bien No lo hagas más Y lo segundo Es que le entregues la vida a Él Ya Vale Son dos cosas Balayi De acuerdo Arrepentimiento Ya Y entregarle la vida Y yo no te estoy hablando de una religión, ¿vale? Ajá Te estoy hablando de entregarle a Jesucristo El control Ajá De todo lo que tú eres Ah, vale A ti te gustaría ir al cielo al morir Yo creo que sí A todos los hermanos le gusta esto, ¿no? Y te gustaría que Jesucristo viniera y te perdonara Sí ¿Y qué tal si le pedimos aquí en la calle que te perdone? ¿Cómo va a pedir esto a la calle? Pues porque Él te está escuchando Ah, vale Yo pide, pide a la gente que... Tú Serías tú pidiéndole a Dios perdón Sí ¿Quieres pedírselo? ¿A quién? A Jesucristo Ah, vale Yo pido a Dios todo lo que ha hecho mal que me perdone Vale ¿Se lo decimos? Vale Vale Si quieres cerrar tus ojos ¿Ah? Si quieres cerrar tus ojos Ah, un minuto, ¿no? Sí Y lo dices en voz alta después de mí Le dices Jesús ¿Jesús? Perdóname Perdóname Mis pecados Mis pecados Me arrepiento Me arrepiento Y en este lugar En este lugar Decido Decido Entregarte la vida Entregarte la vida Jesús Jesús Ayúdame Ayúdame A no vivir más No vivir más En pecado En pecado No vivir más En pecado No vivir más No vivir más Literal Evках